Esquiar sin nieve, eso es lo que permite este simulador único en España y que podemos encontrar en el Instituto Mixto Universitario Deporte y Salud de Granada, una herramienta con la que se puede aprender a esquiar o hacer snowboard. Aprender a esquiar, perfeccionar la técnica o trabajar la preparación física esquiando, es algo que durante 365 días al año es posible. Esta infraestructura va más allá del aprendizaje gracias a las ocho cámaras que desde distintos ángulos graban a los esquiadores en 2D y en 3D. Con estas grabaciones se pueden hacer análisis técnicos mucho más específicos, como han comprobado técnicos del Centro de Tecnificación Especializado en Deportes de Invierno, cuya directora deportiva es la esquiadora Carolina Ruiz. Puedes estar 30 minutos aquí entrenando cuando normalmente el tiempo efectivo que estás en la pista, en la nieve puede ser 10 minutos, entonces se multiplica todo ese trabajo. Estos profesores de la Federación Andaluza de Deportes de Invierno ven muchas ventajas, sobre todo a la hora de la iniciación en este deporte y, por supuesto, en la capacidad de este simulador de mostrar tanta información. A nivel de aprendizaje, en cuanto a movimiento básico de técnica base, es bastante útil. Errores que tienes en nieve puedes trabajarlo aquí con mucho más feedback. Hacer un trabajo técnico de base muy analítico, digamos que avanzamos mucho y nos quita mucho trabajo luego en pista para poder hacer otras cosas un poco más específicas en la nieve. Esta instalación permite valorar en tiempo real las fuerzas que genera el esquiador y su repercusión en la técnica, algo imprescindible para mejorar el rendimiento y prevenir lesiones.